500 gramos de pura hamburguesa, esto es increíble, medio kilo de hamburguesa Buen día, miren que precio de una hamburguesa, en verdad es un hamburguesón Sandwichería del Pais, aquí está la imagen gráfica Y bueno, la dirección está aquí, tienen sus Facebook inclusive y vamos a ver qué tan bueno es, sobre todo el tamaño, el peso y el sabor en la comida, todo es sabor, todo es sabor Está miren, una parrilla como de un metro, al carbón, el carbóncito Y ahí asumen, resten, dividen, miren cuántos panes, hay una fila inmensa de panes, miren cuántos, cinco, papitas al hilo, pero por supuesto que papitas clásicas, clásicas Una verdadera hamburguesa de barrio, es temprano, por eso no hay tanto público Referencia a los anticuchos de Tarapacá Ahí está, ahí está, ¿qué cremitas tiene? Miren, miren, gigante, gigante Y ahí está la carnecita, la carnecita El pan francés, su uniforme que dice Paisa 585 gramos de sabor, es una locura, una verdadera hamburguesa de barrio Creo que es la hamburguesa definitiva, calidad, precio, que se puede comer hoy por hoy Sacarla de su bolsita Y después de la primera mordida, vean cómo está Es tal cual, ¿no? En tiempos de que estamos recibiendo a varias franquicias internacionales Esta es una hamburguesa de barrio que se puede comer en nuestro querido Perú A un precio aceptable, a un tamaño hasta de gigante, medio kilo, medio kilo de cena Tiene poquitas opciones de cremas, ¿no? Las clásicas, mayonesa, aceituna Bueno, no, mayonesa, ketchup, ají, mostaza Pero también tiene aceituna Y tarta Miren, es gigante, miren, miren Es tamaño de todo, mi cabeza Yo me imagino que todos los barrios de Lima por lo menos deben tener un lugar para comer esta Si saben de algún lugar que supere a esto, en verdad, medio kilo de hamburguesa A menos de dos dólares Y me va a sorprender, me va a sorprender Como detalle también venden pollo, chorizo Y venden esta con adicionales, ¿no? Pero bueno, ya Si me la he comprado con adicionales, pero ya es más exagerada Y ya no sería tanto calidad-precio porque ahí con adicionales ya sube hasta prácticamente el doble de su precio Es verano Hasta sudo comiendo esta hamburguesa gigante, calidad-precio Que me hace recordar a las buenas hamburguesas de varios barrios que he podido vivir Varios lugares que he podido transitar Y aquí se abre una nueva historia en mi canal, pesando la comida popular No sé cómo lo va a poner Ya está concluyendo esta historia y vamos a ponerle un excelente 9 de 10 No sé, un poquito Sirve un montón en verdad, pero creo que No sé Un poquito más de carne El sabor de la carne también está bien Un poquito más de carne Y ahí está Creo que un poquito más de variedad de cremas Y ahí está Aquí me queda Me queda Y ya estoy lleno Una super, super cena Un dos en uno, ¿no? Si has almorzado muy temprano Seguro que en varios barrios hay, pero esta es la experiencia de aquí Y sí vale la pena Ahí, por supuesto, al inicio del video He puesto el Facebook Y la dirección Fácil de llegar Pero esto no es fácil de comer Hasta pronto, venga